Bueno, pues después de estos datos para intentar resolver todas nuestras dudas, buscar explicaciones a lo que está ocurriendo y entender la economía que afecta a todo y a todos, está con nosotros quien sabe mucho de ello, doctor en economía, gurú de las finanzas, analista, muy certero, Daniel Lacalle, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la invitación de Castilla y León Televisión. Muchísimas gracias por invitarme, gracias. Bueno, todos opinamos de cómo están los precios, de cómo está la situación, pero no sé yo si me puede hacer un diagnóstico de cuál es la cultura económica de la sociedad española. ¿Sabemos de economía o nos las gastamos de otra manera? No, los ciudadanos saben de economía. Yo creo que obviamente eso no significa que sean expertos, pero sí tienen una idea, ¿no? Sí tienen una idea y en el caso particular de los precios yo creo que es algo muy evidente porque, por ejemplo, pues desde el poder político inmediatamente le intentan echar la culpa de la subida de los precios a los supermercados, le intentan echar la culpa de los precios a cualquier cosa, excepto a lo único que puede hacer que suban todos los precios agregados y además consoliden esa subida y continúen subiendo, que es crear muchísima más cantidad de dinero, por lo tanto no es que suban los precios, es que pierde poder adquisitivo la moneda que utilizamos. Eso es lo que estamos viviendo, ¿no? De hecho, los ciudadanos estamos viendo que todo sube menos los sueldos, que esa es la desproporción, ¿no? Que quizás se nos lleve a comentar, como siempre, porque es la frase más manida desde los últimos dos años, eso de el ticket del supermercado es imposible, yo antes lo hacía con 50 y ahora me pasa de 100, ¿no? Bueno, es normal, ¿por qué? Porque los salarios no se fijan porque suban los precios, los salarios se fijan por la productividad, por lo tanto, cuando en la economía lo que se está haciendo es aumentar masivamente el gasto público, los impuestos y la deuda y no se mejora la productividad de la economía, resulta que, o sorpresa, te cuentan que estamos en récord de empleo y que todo va maravilloso, etcétera, etcétera, pero la gente ve, uno, que su salario no sube, dos, que los precios suben muy por encima. Todos los que nos están viendo que vivieron la peseta, que entienden eso perfectamente, porque cuando teníamos la peseta, hemos vivido, bueno, yo ya tengo una edad, ¿no? Yo viví inflación del 13, del 14%, ¿no? Ya, ¿cómo estaban los tipos de interés en aquel momento para comprar una vivienda? Y, sin embargo, se podía, ¿no? Bueno, claro, es que la idea de que se puede imprimir dinero y que no va a pasar nada es una idiotez, perdón que utilice la palabra, tan grande, porque siempre perjudica a los más desfavorecidos. Por eso se le llama a la inflación el impuesto de los pobres, porque es el impuesto más injusto de todos. Pues hemos hablado con esos tres importantísimos eslabones de la cadena. Daniel, yo no sé si, como experto en economía, ha podido leer entre líneas para que el consumidor de a pie pueda entender qué ha pasado, para que estemos en estos momentos, en esta situación tan crítica, a la hora de abrir la cartera y pagar esos tiques de compra. Bueno, yo creo que la gente entiende que ni los ganaderos, ni los agricultores, ni los distribuidores, ni los transportistas, están para fastidiar a la gente. Por una sencilla razón. Si tuviésemos un sistema de cadena alimentaria en el que tuvieses las dos cualidades esenciales, ¿no? Tendrían que ser tontos y malvados, a la vez todos, ¿de acuerdo? Tampoco subirían los precios agregados. Un monopolio no puede subir los precios agregados, que es la inflación. ¿Por qué? Porque si tienes un monopolio que es tonto y malvado y decide poner un precio inasequible al ciudadano y, además, un bien o servicio de mala calidad, ese monopolio muere porque tiene que tirar del almacén, porque el almacén cuesta, porque se endeuda, porque pierde dinero, etcétera, etcétera. Ni siquiera un monopolio puede hacer que suban los precios agregados, la inflación. Bien, una vez que sabemos eso, tenemos que entender dónde están todos los elementos inflacionistas en la cadena alimentaria. El ganadero lo ha comentado. Se le han disparado los costes, se le han disparado los impuestos, se le han disparado las trabas burocráticas. Las trabas burocráticas cuestan, porque, claro, a un ganadero que le cuesta mucho más tiempo cumplimentar trabas burocráticas para llevar a cabo su trabajo, eso redunda en que sea más caro su actividad. ¿De acuerdo? Ese alimento precisamente ha sido uno de los detonantes de que salgan los costes a la calle. Entonces, resulta que es precisamente en una cadena tan agregada como es la de la alimentación, en la que todo el mundo pierde y el único que gana es el Estado. Empecemos, ¿no? El ganadero paga muchos más impuestos, además, como han subido los costes, los impuestos que paga son más, porque, claro, los impuestos que paga son un porcentaje de unos costes que han subido, por lo tanto, la recaudación es mucho mayor. Bien, aumentan los costes del ganadero, luego viene el frío, luego viene el envasado, luego viene el tratamiento, luego viene el transporte, que también, etc. Después del transporte viene la distribución, la distribución mayorista y después la distribución minorista. Después vienen las mermas. Todos nos olvidamos aquí en todo que en todo ese proceso hay toda una cantidad de producto que se tiene que desechar, que también es un coste. Y luego llega al supermercado. ¿Y a quién le echamos la culpa? Al que pone el ticket, ¿no? Al que pone el precio. Lo que más escuece, que decía. El precio, lo que dice esa persona, que dice, es lo que más escuece porque es donde pagamos. Pero si nosotros analizásemos, si yo le digo a los ciudadanos que este pantalón es un escándalo y es un precio inaceptable porque el algodón es muy barato, me diría a menudo economista de pacotilla, ¿no? Pero, sin embargo, se dicen sandeces como, por ejemplo, que una patata en el campo cuesta no sé qué y en el supermercado cuesta el triple, por lo tanto, es culpa del supermercado. Se dicen esas estupideces. Todo el mundo entiende que, si yo digo que este zapato es carísimo y ridículamente caro porque el cuero o el plástico son muchísimo más baratos, diría, ¿soy tonto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que, precisamente, como es una cadena tan desagregada y tan competitiva, todos esos ganaderos, agricultores, distribuidores, transportistas, supermercados, etcétera, etcétera, están trabajando por ofrecer mejores y mayores bienes y de mejor calidad a los ciudadanos al mejor precio posible. Claro, y el ciudadano percibe que los precios se han disparado, pero lo que ha ocurrido, literalmente, es que la unidad de medida y el método de pago que nosotros estamos utilizando se ha depreciado. Lo que ha ocurrido, la inflación no es la subida de los precios, la inflación es la destrucción del poder adquisitivo de la moneda. Por eso, en Europa, en la zona euro, donde se han dedicado a imprimir dinero sin control, con aquello de que es que es el COVID y que no sé qué y no sé cuántos. Tenemos una inflación que es casi el triple a la inflación de Suiza, que está al lado y que ha sufrido la misma guerra de Ucrania, los mismos costes de aumento energético, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no es que, no es magia, como nos dice muchas veces, el gobierno te dice, no es magia, no, claro que no es magia. Si emites muchísima más moneda de la que demanda el sector privado, resulta que, efectivamente, en una cadena alimentaria, pierde el supermercado, pierde el distribuidor, pierde el transportista, pierde el ganadero, el agricultor y toda la parte de la cadena. Y lo más importante ahí lo ha dicho la persona del último segmento, que ha dicho, a ver si nos damos cuenta que los supermercados, cuando ganan más dinero es cuando los precios bajan, no cuando los precios suben. Hemos visto, precisamente, y aclaro, los gobiernos siempre le echan la culpa a la parte final, a donde se pone el precio. Pero, claro, luego se hace un análisis, es que aquí se ha hecho esa aberración, que es un observatorio de márgenes. Vamos a ver a quién le echamos la culpa. Vamos a ver a quién le echamos la culpa. No, ni los monopolios, ni las grandes corporaciones, ni los supermercados suben los precios agregados, ni pueden subir los precios agregados. Cuando no tenemos al responsable tan cerca, le podemos echar la culpa. Yo lo tenemos súper cerca. Digo que la justificación que ha habido en este tiempo es, después de la crisis del 2008, llegó el COVID y después la guerra de Ucrania, y ahora ya hemos comprado tan bien el relato que ni siquiera estamos enfadados y estamos saliendo a la calle. Sí lo estamos. Fíjate cómo al final, sí lo estamos. Fíjate cómo al final, el ciudadano, a pesar de que recibe toda la propaganda gubernamental que le dice que la inflación es culpa de todos, excepto del único que puede emitir la moneda, fíjate cómo los ciudadanos siempre, de una manera o de otra, le culpan al gobierno correctamente, además. Correctamente. ¿Vale? Porque claro, dice, bueno, pero Daniel, el gobierno español no imprime moneda. No, ¿cómo que el gobierno español no imprime moneda? El gobierno español tiene un déficit gigantesco, el déficit es imprimir moneda. Todas estas cosas, tú decías antes lo de la cultura económica, el ciudadano a lo mejor no lo sabe exactamente, pero le suena la música. ¿Y por qué le suena la música? En Argentina tienen una inflación del 200% y a una hora de viaje tienen una... A una hora, ¡pum!, en Uruguay, tienen una inflación del 7%. ¿Cuál es la diferencia entre un país y otro? ¿En los supermercados? No, no. El que imprime la moneda. Claro. Entonces, al final, los gobiernos se afanan constantemente en intentar venderle al ciudadano que la culpa es de los ganaderos, fíjate, que son, les han llamado a los pobres, esto, terratenientes, ricos, que se forran con la carne y con no sé qué. Pero, al final, es muy sencillo, es todo muy sencillo. Ese ganadero le va mucho mejor cuando los precios son competitivos y, además, cuando los precios están bajando. Y cuando los precios están bajando. ¿Por qué? Porque es verdad que los precios bajan, pero su margen, es decir, lo que gana por su actividad, mejora. Claro. Cuando el gobierno, cuando sube el precio de la energía y el gobierno te pone un 60% de impuestos por encima del precio de la energía y da la casualidad, fíjate qué cosa más interesante, que cuando en los mercados internacionales baja el precio de la energía, te aumenta los impuestos sobre el precio de la energía, resulta que cuando sube el precio de la energía pagas mucho más que es lo que le pasa a estas personas y cuando baja el precio de la energía no baja. No lo notas. Y todo eso no lo hace ni el ganadero, ni el transportista, ni el supermercado, ni no sé cuántos. Porque, además, el supermercado, si fuese, vuelvo a repetir, yo siempre le digo a mis alumnos, piensa que son todos tontos y malos. Tienen que ser las dos cosas a la vez. Tontos. No, pero piénsalo, pero piénsalo, piénsalo, que si fueran tontos y malos, ¿vale? Incluso si fueran tontos y malos por colusión, no podrían ser tontos y malos todos los años. Podrían ser tontos y malos un par de meses. Podrían ser tontos o malos, pero no las dos cosas a la vez. Y la inflación que habéis mostrado ahí es acumulativa. Es decir, cuando te dicen que baja la inflación, no bajan los precios. Baja el ritmo de subida de los precios. Yo siempre digo a mis alumnos, si yo engordo 10 kilos un año, engordo 4 kilos el siguiente y 3 el siguiente, no he adelgazado. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Porque piensa lo que ha dicho en una parte del reportaje te han dicho bueno, cuando se recupere el entorno previo bajan los precios. Ah, 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 ah. No. ¿Qué te crees tú? ¿Qué es eso? ¿Por qué? Si fuese culpa de la guerra de Ucrania, la inflación, hoy no tendríamos inflación, tendríamos deflación, tendríamos los precios cayendo. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de las materias primas, incluido el precio del petróleo y sobre todo el del gas, están por debajo en los mercados internacionales del nivel previo a la guerra de Ucrania. Y sin embargo, la inflación sigue aumentando. ¿Qué es lo que pasa? Que hay todo un entorno cercano a los gobiernos que te tiene que convencer de que la inflación es culpa de todo y de cualquier cosa excepto del único que puede hacer que los precios agregados suban, consoliden esa subida, vuelvan a subir, consolidan esa subida y vuelvan a subir. En todo caso, los ciudadanos que somos los que lo estamos viviendo, sí que hemos contado, el ganadero se siente un esclavo del siglo XXI. Claro, y lo es. Los consumidores estamos cambiando el hábito de consumo, ya no compramos pescado, no compramos verdura, estamos a las marcas blancas, pero hay un elemento distorsionador que es el mensaje que llega de que vamos a subir el salario mínimo interprofesional, vamos a tener incentivos, bonificaciones, para que la gente tenga más poder adquisitivo. Claro. ¿Eso es real? ¿Cómo va a ser real? Eso es literalmente como si yo os invito a cenar con vuestra cartera. Baratísima. Claro, yo siempre digo que con la tarjeta de crédito de otro todos los restaurantes son baratos. Dicen, el gobierno, los gobiernos crean la inflación y luego se presentan como la solución. ¿Y cómo se presentan como la solución? Creando más dinero, porque eso que tú acabas de comentar de ayuda, subir no sé qué, etcétera, en realidad es literalmente crear más dinero artificialmente, ¿de acuerdo? Y entonces, tú estás pagando más en impuestos y además te están pasando el coste de lo que supuestamente te están regalando, que no te lo regalan, por otro lado, vía inflación y vía más impuestos, ¿no? Decía Ronald Reagan que la inflación es el precio de las cosas que el gobierno te dice que son gratis y tenía toda la razón. Primero, ¿por qué? Porque el gobierno te dice no se preocupe que nosotros vamos a luchar contra la inflación subvencionando ciertas actividades, ciertos bienes y servicios. ¿Ah, sí? ¿Y qué estás haciendo? Estás empujando a que la inflación continúe. ¿Por qué le interesa a los gobiernos que la inflación continúe? ¿Quiénes son los más endeudados de toda la economía? El gobierno, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú estás empujando que aumente la inflación? Dos cosas. Recaudas más, es decir, le estás subiendo los impuestos a todo el mundo al no deflactarlos, aunque no cambie la tasa de impuestos. Claro, si te sube el precio del aceite un 20% y el IVA del aceite es, imagínate, no sé cuál es exactamente, pero es el 10%, ¿de acuerdo? Si sube un 20%, el 10% de impuestos es mucho mayor. Bien, pues lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre que escuchemos a un gobierno decir que va a combatir la inflación, es literalmente como decirle a un vendedor, a un traficante de drogas que va a combatir la adicción. Es exactamente lo mismo. Tirando de este argumento, en el año 22 la inflación se disparó, llegó a cotas inimaginables y el gobierno... Bueno, inimaginables, yo las he visto. Eso fue lo que nos vendieron un poco. Yo las he vivido. Pero el gobierno tomó la decisión de bonificar los combustibles en 20 centimos, bajar el IVA, bonificarlo o reducirlo durante un periodo de tiempo con la perspectiva que da el tiempo. ¿Eso fue una medida efectiva? Claro que no. ¿Por qué? Cuando tú bonificas la... Primero, entendamos qué es bonificar y qué es disfrazar el precio. El gobierno no baja el precio de nada. El gobierno disfraza el precio con mayores desequilibrios fiscales. Es decir, aumentando el déficit, aumentando la deuda, aumentando los impuestos, es decir, consumiendo muchísimas más unidades monetarias, es decir, perpetuando la inflación. Pero además, si entendemos cómo se reduce la inflación, ¿vale? En realidad, para reducir la inflación, una de las cosas que tiene que pasar es que se reduzca la cantidad de dinero en el sistema y con ello el consumo. ¿De acuerdo? Si tú disfrazas el precio de algo, resulta que haces dos cosas. Uno, beneficias a los más ricos. Claro, a mí, que no tengo el más mínimo problema para pagar la gasolina, me han bonificado la gasolina. Pero qué vergüenza, con todos mis respetos. Bueno, no, a mí me da igual, ¿no? Pero es profundamente regresivo. ¿Por qué? Porque tú le estás pasando el impuesto inflacionario, que le afecta especialmente a los más pobres, ¿vale? a todo el mundo y además le estás aumentando los impuestos y aumentando la deuda y la deuda es más inflación, más impuestos o menos salarios reales en el futuro siempre. No hay otra cosa, ¿no? Entonces cuando la gente escucha, bueno, sí, ha aumentado la deuda pero no pasa nada. ¿Y cómo viviste? Peor. Gracias, ¿no? En todo caso, son políticas que no son internas, es decir, se elevan a Europa. Cristín Lagarde se posicionó en este sentido. No sé hasta qué punto puede influir Europa en que en España, en un país concreto, se puedan enmendar estas situaciones. Hombre, claro que puede. Por eso todo no va absolutamente el gobierno. Hombre, claro que puede Cristín Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, enmendar. Claro que puede. Otra cosa es que lo haga, pero claro que puede. ¿Cómo no va a poder la autoridad monetaria reducir la inflación que es un efecto monetario creado por el Banco Central Europeo? Porque recordemos que en el año 2020, cuando estábamos todos encerrados, ¿de acuerdo? Aumentaron la cantidad de dinero en el sistema más del triple de eso que llamaron el bazoca de Draghi en el año 2014. ¿De acuerdo? Más del triple. Mientras estaba todo el mundo encerrado. ¿Y qué es eso de imprimir dinero? Que la gente dice, ¿qué es eso de imprimir dinero? ¿De dónde viene? ¿Y por qué? Los bancos centrales no imprimen dinero porque sean malos y tontos, como decía antes, ¿no? Sino, ¿por qué? Porque hay unos gobiernos que están gastando muchísimo más. ¿Entiendes? O sea, tú tienes dos maneras. Cuando tú tienes un gobierno, tú tienes dos maneras de financiar los desequilibrios fiscales, el déficit, el aumento de gasto muy por encima de los ingresos, ¿no? Uno es vía deuda, ¿de acuerdo? Que es imprimir dinero y que es ese empobrecimiento, pero lentamente. Y otro, directamente, yo aumento el gasto público y creo dinero de la nada, ¿de acuerdo? Y entonces te doy una subvención, ¿de acuerdo? Y que es lo que ocurre entonces, que entonces se disparan los precios. En cualquiera, uno genera ese mismo efecto, pero lentamente, lo ha dicho ahí un señor, ¿no? Un café cuesta, una barra de pan cuesta un euro y pico, ¿no? Bueno, yo me acuerdo cuando vino el euro, ¿no? Que decían, oh, costar una barra de pan un euro. La comparativa con el café fue constante. Constante. Nos cobraban 100 pesetas y de repente pasó a un euro y eran 160, ¿no? Bueno, La generación nuestra sigue traduciendo a pesetas los costes para saber un poco... Pero me impresiona que la generación, tú eres mucho más joven, pero la generación que ha vivido la peseta tenga la falta de honestidad intelectual de pensar que con la peseta se vivía mejor. Que yo he vivido inflaciones... Por eso cuando has dicho tú hemos visto inflaciones que no se habían visto inimaginables. Y digo, ¿cómo que inimaginables? Si yo las he vivido. ¿Cómo que no? Claro, y aquí hemos vivido esta inflación, esta inflación que eran... Y yo me acuerdo que leías en el periódico, ¿no? Los precios suben solamente un 30%, ¿sabes? Solamente. Claro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto se llama ilusión monetaria. Esto se llama que le eches la culpa de lo que está pasando a la unidad de medida que tú estás utilizando para hacer transacciones, que es el dinero. Pero claro, el dinero es una... No deja de ser eso, una unidad de medida. Es decir, no es que se haya disparado el precio de las cosas que produce esta gente, es que el poder adquisitivo de la unidad de medida que utilizamos se ha desplomado, que es otra cosa. Y es cierto que en un estudio reciente se hablaba de que la capacidad de ahorro de los españoles está bajo mínimos. Claro. Nunca se había tenido menos de 8.000 euros. Ahora se tienen 8.000 y claro, recuerdo la generación de mis padres que mínimo un millón por lo que pudiera pasar. Un millón. Que eran ya 6.000. De pesetas. De pesetas. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Porque después es verdad que hay otra contrapartida en cuanto al argumentario que es, bueno, estamos viviendo al día pero estamos en la calle, consumimos caña, nos vamos de viaje, el ocio está en lo más alto ahora mismo en España. Claro, hombre, pero es muy fácil. Vamos, es absolutamente fácil. Se llama pan y circo. Es de la época de los romanos. Tú das la sensación de prosperidad mientras esa persona que estaba en el supermercado nos explicaba que, claro, compraba la mitad. ¿Entiendes? La mitad. Un 50% de diferencia. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, claro, efectivamente, uno de los factores absolutamente esenciales para que la gente acepte que lo está haciendo, el empobrecimiento generalizado poco a poco es contarte que estás fenomenal. Y que la economía ya no va como una moto. Y que la economía va como una moto mientras... Bueno, como un cohete. O como un cohete que no me gusta como símil porque todos los cohetes acaban estrellados en el suelo. Pero, y te digan que la economía va como un cohete cuando, claro, si yo me endeudo en 400.000 millones y el Producto Interior Bruto no aumenta 150.000, pues es que soy muy incompetente con todos mis respetos. Es como si yo te... Claro, es como si dices, no, fíjate que bien vivo, ¿eh? Porque estoy aumentando constantemente el saldo de mi tarjeta de crédito y no pasa nada. Bueno, no pasa nada hasta que pasa. Hasta que tengas que devolverlo. Claro, no. Y la deuda siempre se paga. Entonces, la gente no entiende que una manera con la que está pagando ese exceso de deuda y eso que le dicen que le están dando gratis es empobreciéndose. ¡Gracias! ¡Gracias!